Fue un familiar de la víctima quien se encontró con el cuerpo sin vida de la mujer en el interior de su domicilio y el que llamó a la policía. La mujer, que tenía unos 77 años, era viuda y vivía con un nieto al que la policía busca en estos momentos como principal sospechoso. Por el momento la policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no se descartan hipótesis como la del posible robo. La mujer apareció con varios golpes en la cabeza. La autopsia desvelará la causa y la hora aproximada de su muerte.